Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli y esto es Burrito Fighter El burro, el burro le ataque, el burro la tiene, el burro quiere perder, vamos burro tu puedes Dura batalla, estas bien, estas bien, esta chica lo ha dado todo, ha decapitado al burro Al fin, se consiguió el cometido, derrotaste al burro, cuéntame, a quien le dedicas este triunfo Ah, buenazo, claro que si, para ti con mucho cariño, desde siempre Y que opinas, que opinas, que opinas de las palabras que ha dicho el venado, acerca de que tu eres una rival fácil Y que va a venir por ti, para su siguiente, para su siguiente batalla, por el titulo de campeón de peso completo Esta loco, esta loco, dile que yo lo espero, aquí estoy, aquí estoy burro Perfecto, gracias, ganadora, champion number two Ah, el burro, el burro, ay que fe, burro Round number two, round number two, y el burro no aprendió su elección, ha vuelto a derrotarlo Felicitaciones Ya, ríndete, ríndete Campeona, campeona indiscutible de la división de pesos ligeros ¿Cuál es su nombre? Isabel Isabel, campeona indiscutible, este me imagino que va dedicado para tu país Ya, se lo dedico a toda mi gente venezolana Arriba venezolana Somos fuertes, no creas que somos fáciles Y venado, venado, cuídate Cuídate, cuídate Venado, que venga por ti, a lo siguiente, gracias Dura batalla, el burro lo vio todo, se vieron ahí por ahí sin intercambio de palabras Cuéntame, el burro es un malcriado Malcriadaso Escúchame, este triunfo, este triunfo, ¿a quién le dedicas este triunfo? Lo dedico a mi enamorado Gracie Ya, perfecto Y nada, cuídate, fue una dura batalla y feliz triunfo Bien, bien, carajo, vamos, 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 campeón, campeón, campeón La señora lo tiene, le quiere sacar la burro, la burro, lo revienta, toma burro, lo tiene contado, no lo quiere dejar Señito, 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 campeón indiscutible en la categoría, golpeando burros en la calle Cómo se siente, cómo se siente esta victoria después de tanto tiempo Señito, yo lo que no le pude sacar la plata porque ya la dejó en chota enterradita Ah, aparte, está perfecto, campeón indiscutible, campeón indiscutible, Señito, ¿ah? Felicitaciones, y que este triunfo, ¿a quién se lo dedica, a quién se lo dedica? ¿A quién se lo dedico? Al pueblo peruano Al pueblo peruano, pero así lo tenemos que agarrar en la calle y dejarlo así, pues Perfecto, Señito, eso, campeón, eso, completa, ya está, ya está bien, eso es, le está Lo tengo de flaco, ¿eh? Sí, Señito, lo exprime, lo exprime, muy bien, eso, a la mierda, pobrecito, mi causa, allá, chapatín, ¿ah? ¡Oh, el burro! ¡El burro no queda! ¡El burro no sale! ¡Burro! ¡Vamos, también, este burro! ¡Con todo! ¡Tú puedes, burro! ¡Burro! ¡Hasta el último! ¡Balo todo, burro! ¡Burro, no! ¡Una mara! ¡Burro! ¡Burro, ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Está bien? ¡Hala de mierda! ¡Vamos a, vamos a! ¿Qué batalla? ¿Qué pelea? Escúchame, ¿cómo te sientes? Excelente, ganadora Tú dijiste antes de la pelea que el burro era cualquier huevay que le ibas a matar en dos segundos Agarrar piñazos ¿Lo cumpliste? Lo cumplí ¿Cuál es tu siguiente objetivo? ¿Viene el venado o viene el pájaro carpintero? A todos, a todos Van a besar el piso Perfecto, ¿a quién le dedicas a este triunfo? Hemos visto que por ahí, al comienzo de la pelea, tu enamorado, lamentablemente, sufiste una pérdida Sí, bastante trágica, la verdad Sí, no, ya que descansen pa' Claro, yo la vengué ¿A él le dedicas a pelea? A él le dedico todo, mi amor, para ti Perfecto, en el cielo, donde estés papi Oye, escúchame, ¿cómo te llamas? Rafaela Rafaela, ganadora indiscutible de la categoría Burros Asesinos de la Calle ¡Bah! ¡Por siempre! ¡Rafaela! ¡Ra! ¡Se acabó! Oh, escúchame, huevón Le han sacado mucho la mierda a este huevón Yo lo he visto, ya la última grabación ya lo vi deprimido Hay que cantar tu canción, mano ¿Mi canción? ¿Está en tu canción? ¿Tiene canción? Sí, tiene canción, tiene canción ¿Cuál es? Mi comiburrito sabadero ya veo ¡Hola! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón ¡Lo he visto!